Muy buenas a todos otra vez, bienvenidos al canal, soy Amethyst, esta vez os he traído un resumen de la partida que ha jugado mi hermano en Fortnite. La verdad es que he jugado bastante bien y bastante tiempo al Fortnite y se lo pasa muy bien tanto solo como con sus amigos, bueno gente, os dejo el video resumen y las partes sin enfrentamientos las he pasado más rápido, así que miradlo, espero que os guste, si os gusta dejadle un buen like y ya sabéis, un saludo. ¡Gracias! 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 2 2 3 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Invincible Música